Bueno, estamos con Ramón Galleguillo, última noticia, recién fresquita. Bueno, Ramón, ¿se baja de la candidatura también del espacio de Norte Grande? Hola, buen día. Sí, dado que yo, como lo dije anteriormente en una nota con Pablo, le había comentado que yo me debía a mis pares, digamos, de la CGT, que es del origen donde yo vengo a cubrir este espacio político. Y bueno, mis colegas de la CGT están dando ya un paso importante de unirse al Partido Judicialista, al PJ, y bueno, y si estamos todos en la misma bolsa, así que terminaríamos todos trabajando para el PJ, como ya lo aclaró el compañero Achín, casualmente esta tarde hay un arreglo muy importante para terminar de conversar el tema, pero esto es un hecho ya de un arreglo y por ende yo dejaría la candidatura para sumarme a mis pares de la CGT. Entonces, esta tarde hay una reunión muy importante, Ramón, y bueno, casi es un hecho que ya te baje de la candidatura con Teresita Luna. Sí, sí, es un hecho yo, porque ya te dije, ya tuve conversaciones telefónicas, dado las versiones periodísticas, con mis pares de la CGT, y bueno, ya, este, casualmente se arma esta reunión esta tarde por a pedido mío, para que definamos, pero ya está prácticamente los compras ya no definidos, o sea que ya es un paso ya de, nada más que yo lo único que me faltaría hacer ahora es hacer la nota y presentarla al partido Norte Grande, confirmando ya la renuncia. ¿Pudiste hablar con la senadora Teresita Luna? No, con Teres todavía no hablé nada del tema, porque la Teresita Luna está en este momento en Buenos Aires, no sé si viene esta tarde o mañana, seguramente cuando venga vamos a tener una charla, pero la decisión ya está tomada. Bueno, te sumás también a Mariana Maldonado y a Martín Illanes, también que piensan casi igual como vos. Sí, sí, nada más que yo no me sumé al principio con ellos, porque como te vuelvo a reiterar, yo me debo a mis pares, a mis compañeros de la CGT, pero ahora como ellos tomaron el paso ese, bueno, por supuesto que yo soy hombre de la CGT, y yo voy a luchar, estoy ahí porque me eligieron los trabajadores, y bueno, yo estoy para eso, para defender a los trabajadores, y si defende a los trabajadores, me tengo que bajar la candidatura y apoyar al PJ para defender a mis trabajadores, y lo tengo que hacer porque yo me debo a ellos. ¿Vos crees que el partido, digamos, la lista de Teresita Luna, en estos días se hablaba de que la presencia de presentarse en las selecciones es funcional a Cambiemos? No creo yo que sea tan así, ¿viste? Pero ya hubo un acercamiento con el intendente de la capital, ¿me entiendes? Y como es de público conocimiento, el intendente aparentemente tendría un acercamiento a Cambiemos, o sea que la misma coyuntura te va llevando, digamos, a que tengas que trabajar para Cambiemos. Y la verdad que yo soy peronista de cuna, ¿no? Soy hijo de madre soltera, me entiendes, lo digo con orgullo, mi mamá me inculcó la doctrina del peronismo de chico, me enseñó a leer la Biblia y me enseñó a leer la doctrina peronista, o sea que yo vengo de cuna peronista, y es muy difícil que yo pueda traicionar a la parte judicialista. Muchísimas gracias, John. Gracias a ustedes.